Ya solo me falta un poco ¿Qué diablos fue eso? ¿Será un meteorito o un ovni? Iré a cerciorarme Iré a cerciorarme Esto no es un meteorito ¿Qué será? Iré a cerciorarme ¿Con qué era cierto? Este planeta sigue con vida Ese canalla de Kakaroto Dime, rápido, ¿quién eres? Solo tienes cinco de poder para pelear Eres una basura Ni se te ocurra acercarte ¡Te haré volar en pedazos! ¡Qué raza con tan pocos poderes! ¡Te haré volar en pedazos! ¡Te haré volar en pedazos! ¡Te haré volar en pedazos!